Y seguimos más comprometidos que nunca en Magic Auto en conseguirte la mayor calidad. Te habla Jusber Muñoz. Aquí tienes otra de las querendonas por las familias en Puerto Rico. Honda Pilot Touring, año 2020. Compraba el dueño original, alrededor de 36 mil millas, en majestuosas condiciones. El lujo, la seguridad, la elegancia en el presupuesto que sí puedes pagar. Observa este corto video y no la pierdas. Mira su pintura blanca perlada, su foco de niebla. Esta unidad te trae aros 20 pulgadas, sunroof, sistema de navegación, cámara de reversa con puerta eléctrica, DVD. Esta unidad, hasta los headphones, el control del DVD está en sus plásticos originales, nunca utilizados. Ya verificada y certificada por Magic Auto. Mira bien el perlado, la escarcha de los flakes que traen su pintura original. Sus aros 20 pulgadas. Ahí no vas a encontrar ningún puertazo, ningún dent. Mira el sunroof. Ahora quiero que observes el interior, que está impecable. Mira los paneles, cristales eléctricos, seguros eléctricos, sistema de memoria para los asientos. Aquí tienen las alfombras originales. Mira las pieles en una pieza nítida. Los descansabrazos. Aquí tenemos las llaves o las llaves inteligentes. Mira la butaca, el pasajero, los paneles, el dash, sistema de navegación. Aquí tienes el sistema de cámara de reversa. Puedes cambiar los diferentes, ¿verdad? Este de acercar. Aquí tienes, si tienes los sensores para que veas 360 la unidad. Como te dije, llave inteligente. Por supuesto, bluetooth, cruise control, tetral chip panel o el paddle shifter para que puedas tirar los cambios. Si así lo deseas, desde el guía. Vamos por acá. Aquí puedes ver lo amplio que es entrar al área de pasajeros. Si tienes niños pequeños, algún envejeciente, un sillón de ruedas con problemas de movilidad. Esto es una gran alternativa. Mira los headphones. El control remoto de los headphones o del DVD, debo decir, sistema de DVD. Su segunda unidad de aire. Su tercera fila de asientos. Interiores en piel, sunroof. Quiero que veas algo más por aquí, rapidito. Con el toque de un botón, puedes abrir la compuerta. Si necesitas más espacio, puedes echar los asientos hacia adelante. Y aquí tienes otras áreas de almacenaje. Mira el botón acá. Mira qué preciosa está Pilot Touring 2020. Te recuerdo. En Magic Auto contamos con financiamiento a través de todos los bancos, cooperativas locales y federales. Si no tienes pronto, eres bienvenido. Si tienes trading con o sin deuda, también. Lo que te invito es que coordines con nosotros, que puedas ver la calidad de nuestro producto en vivo y vas a encontrar un trato de respeto, de seriedad en buscarte el mejor negocio. Motor AirDream Technology. Este motor es Vitec 6 cilindros. Esta unidad te modula de 4 o 6 cilindros para hacer mega económica en combustible. Potente, elegante y segura para usted y toda su familia. Te repito, no te conformes con calidad inferior y la calidad CV se encuentra en Magic AutoCorp. Solo en Magic.